Entra en la presencia del Señor con gratitud Ya adoraré el corazón Entra en la presencia del Señor con gratitud Y alzando el voz por un lobo La gloria y honra Y alabanza al Señor Cristo Nombre sin igual La gloria y honra Y alabanza al Señor Cristo Nombre sin igual Entra en la presencia del Señor con gratitud Ya adoraré el corazón Entra en la presencia del Señor con gratitud Y alzando el voz por un lobo La gloria y honra Y alabanza al Señor Cristo Nombre sin igual La gloria y honra Y alabanza al Señor con gratitud Y alabanza al Señor con gratitud Y alabanza al Señor con gratitud Y alabanza al Señor Y alabanza al Señor La gloria y honra Y alabanza al Señor Cristo Nombre sin igual La gloria y honra Y alabanza al Señor Cristo Nombre sin igual Aleluya Gloria a Dios para siempre Santo es el Señor Cuán agradecido estoy De ti por todo ¿Está así de agradecido usted? Entonces que él lo sepa Digámoselo con el corazón De ti por todo Porque nunca me has dejado En cuidar Si hasta ahora estoy de pie Solo es por ti Cuán agradecido estoy de ti Señor Siempre estás ahí Siempre estás ahí Silente Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día Te conoce Solo puedo darte Gracias Y rendirte Alabanza Por lo bueno Que tú has sido Para mí Sé que me lo has dado Todo Sé que me lo has dado Todo Y no puedo Yo negarlo Aunque a veces Mi amor No merezco A tu amor No merezco No merezco Es mi alabanza Soy sincero Y te amo Cuán agradecido Estoy de ti Señor Tengo en tu casa Y siente Y sé que no puedo verte Pero sé que algún día Te conoce Yo no puedo darte Gracias Y rendirte Alabanza Por lo bueno Que tú has sido Para mí Con agradecido Estoy De ti Por todo Porque nunca Me has dejado De cuidar Hasta ahora Estoy de ti Solo es Por ti Cuán agradecido Estoy de ti Señor Siempre Siempre Estás Ahí Siente Y sé que No puedo Verte Pero sé que Algún día Te conoce Solo Solo puedo Darte Gracias Y bendite Alabanza Por lo bueno Que tú has sido Para mí Ser de ti Sé que me lo ha dado Todo Y no puedo Yo Llegarlo Aunque a veces Fui Grato No merezco Con tu amor Con tu amor Con tu reproches De alabanza Soy sincero Y te amo Cuán agradecido Estoy De mi Señor Siempre Siempre Estás Ahí Siente Y sé que No puedo Verte Pero sé que Algún día Te conoce Solo Puedo Darme Gracias Y Darte Y Que Alabanza Por lo bueno Que Tu ansio Para mí Siempre Estás Ahí Siente Dice Que No puedo Verte Pero sé Que Algún día Te conoce Solo Puedo Darte Gracias Y Venderte Alabanza Por lo bueno Que Tu has sido Para mí Por lo bueno Que Tu has sido Para mí Por lo bueno Que Tu has sido Para mí Amén 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 Amén. 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 Dios es mi proveedor. Salud, el Señor es mi pan. Salud, Dios presente siempre está. Teller yo, nuestro amigo yo. Yo, 나와 a Mi Señor, que cura todo dolor. Si de qué nuestra justicia es, Elohim, Elohim, es toda autoridad, y Dios, Él puede crear. Mi Dios es mi promedor, Shalom, el Señor es mi paz. Shalom, Dios presente y siempre está, Rey y Dios, otro al cual no hay, no hay. Yo guardo a mi Señor, Él jura todo dolor, sin el que no llame, nuestra justicia es. Elohim, Elohim, es toda autoridad, y Dios, Él puede crear. Oh, Dios, tú eres mi Dios, fuerte, grande, chaval, todo poderoso, adorar. Tu nombre es maravilloso, consejero, príncipe de paz. Jesús, el Mesías, Dios de Manuel, un pastor de Israel, el guarda de Sion, la brillante estrella de la mañana. Jesús, tu nombre es precioso, mi Señor y Cristo, un hombre sobre todo, por el cual existo. Señor, Dios, Dios es mi promedor, Shalom, el Señor es mi paz. Ya hay, Dios presente, siempre está, de Dios, otro igual no hay, no hay. Jehová, Rafa, mi Señor, que dura todo dolor, siempre que no llame, nuestra justicia es Elohim, Elohim, eres toda autoridad, mi Dios, Él puede crear. Jehová, Dios presente, siempre está, de Dios, otro igual no hay, no hay. Jehová, Rafa, mi Señor, que dura todo dolor, siempre que no llame, nuestra justicia es Elohim, Elohim, eres toda autoridad, mi Dios, Él puede crear. 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 Antes del tiempo comenzar, mi vida estaba en Él. Mi Dios, Él puede crear. Mi Dios, Él puede crear. Yo tengo un creador, que me formó. Antes del tiempo comenzar, mi vida estaba en Él. Mi Dios, Él puede crear. Mi nombre está en Él. Mi mente y corazón. Mis lágrimas retaén y escucha mi oración. Mi nombre sabe, mi frente y corazón. Mis lágrimas retaén y escucha mi oración. Yo tengo un padre, su infusión. Él nunca me abandonará, no importa dónde vamos. Yo tengo un padre, su infusión. Él nunca me abandonará, no importa dónde vamos. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Mis lágrimas retaén y escucha mi oración. Yo tengo un padre, su infusión. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Mis lágrimas retaén y escucha mi oración. Yo tengo un creador, yo tengo un creador que me formó. Antes del tiempo comenzar, mi vida estaba en él. Yo tengo un creador, yo tengo un creador que me formó. Antes del tiempo comenzar, mi vida estaba en él. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Mis lágrimas retaén y escucha mi oración. Yo tengo un creador, yo tengo un creador. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Mi nombre sabe, mi muerte y corazón. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Mi nombre sabe, mi mente y corazón. Su hijo soy, su hijo soy. Él nunca me abandonará, no importa dónde voy. Yo tengo un padre, su hijo soy, él nunca me abandonará, no importa dónde morir. Mi nombre sabe, mi mente y corazón, mis lágrimas rey para él, y escucha mi oración. Mi nombre sabe, mi mente y corazón, mis lágrimas rey para él, y escucha mi oración. Mi nombre sabe, mi mente y corazón, mis lágrimas rey para él, y escucha mi oración. Mi nombre sabe, mi nombre sabe, mi amor. Mi nombre sabe, mi amor. Mi nombre sabe, mi nombre sabe, mi amor. Mi nombre sabe, mi amor. Mi nombre sabe, mi nombre sabe, mi amor. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Si estoy en la sazón, mi perfección brindará en tu corazón, nada me impedirá, solo hay que creer. Cuando lloverá, tu solo confía en él, confía en él, eres siempre fiel, sobre ti hará lluvia, lluvia de gran poder, confía en él. Cuando lloverá, tu solo confía en él, 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 confía en él. Si estoy en la sazón, mi perfección brindará en él, confía en él, confía en él. Si estoy en la sazón, mi perfección brindará en él, confía en él, eres siempre fiel, sobre ti hará lluvia, lluvia de gran poder. Amén. Amén. Gracias, gracias. Amén. 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 Porque Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy. El pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy. Estoy alegre, alegre, muy alegre, estoy alegre porque Cristo me salvó. Estoy alegre, 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 muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó Por eso canto, yo canto, aleluya Por eso canto, aleluya, gloria, Dios Estoy alegre, alegre, muy alegre Estoy alegre porque Cristo me salvó ¿Dónde está el Espíritu? El Espíritu de Dios Ahí está la libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad Allí estará la libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí estará la libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Libertad, libertad Gloria, gloria a Dios Aleluya, donde está el Espíritu de Dios Allí estará la libertad Gloria a Dios Muchos son los que me levantan contra mí Muchos son los que dicen de mí Como al cada vez que salva suelección Al Jehová es escudo al rededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza Al Jehová es escudo al rededor de mí Es mi gloria el que levanta mi cabeza la verdad te amai y me escucho de su monte santo porque antes de dormir y de perderte Jehová de sus tentadas Dios Jehová es escudo al que le doy de mi es mi gloria el que levanta mi cabeza Dios Jehová es escudo al que le doy de mi es mi gloria el que levanta mi cabeza yo te ofreci a mi vida y a mi vida y a mi vida y a mi vida yo te ofreci a mi vida y a mi vida y a mi vida yo te ofreci a mi vida y a mi vida y a mi vida y a mi vida Castiobar es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Castiobar es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Castiobar es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Castiobar es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Castiobar es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Castiobar es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Castiobar es escudo alrededor de mí, es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y llora en el Espíritu siempre, no dejes de luchar por el bien, somos parte de ese reino y de su gloria eterna, que estamos en su luz. Y llora en el Espíritu siempre, no dejes de luchar por el bien, somos parte de ese reino y de su gloria eterna, que estamos en su luz. Aleluya, gloria a Dios. De la muerte que nos ama, a que ha dio el Salvador, cuyas aguas representantes son de tierra y salvador. ¡Oh, preciosa! ¡Oh, preciosa! ¡Fuente sanadora! ¡Gloria a Dios que sana vivir! ¡Oh, preciosa! ¡Fuente sanadora! ¡Gloria a Dios que sana vivir! En la pinta y quiero sanar, y ofrece la salud, pues de mi enfermos todos, no pares su grande luz. Oh, Jesús, la fuente sanadora, para todos tú le dices, oh, Jesús, la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente que nos da a mí. Oh, Dios, la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, oh, Jesús, la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente que nos da a mí. Oh, Dios, la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, oh, Dios, la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente que nos da a mí, es la fuente sanadora, oh, Dios, la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente que nos da a mí, es la fuente que nos da a mí. Oh, Dios, la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy a ofrecer a mí, es la fuente sanadora, voy Oh, preciosa, fuerte sanador, oye a donde están a mí. Eres la frente que nos hagan, a los días de brillar. Eres la frente que nos hagan, a los días de brillar. Oh, preciosa, fuerte sanador, oye a donde están. Oh, preciosa, fuerte sanador, oye a donde están. Oh, preciosa, fuerte sanador, oye a donde están. que rebosa en mi corazón y ponerme a siempre, que no vuelva a caer, tú me fías Señor. Grande preso pagaste en esa cruz, por mi un día, con tu sangre lavaste, con tus ganas curaste, y seguida, como debe pensar, en quererme soltar, si tú me miras, porque eres mi razón de vivir, es por eso que te quiero decir, ahora en mi vida, reconozco Señor, reconozco Señor, que tu amor garantiza, paz y seguridad, que no podía ya, pues no te conocía, ya me encuentro, llenas de luz, me cumpliste en tu manto de amor, me compraste Señor, por la sangre que hoy, daba mi corazón, grande preso pagaste, grande preso pagaste, en esa cruz, por mi un día, con tu sangre lavaste, con tus ganas curaste, y seguida, con tu sangre lavaste, con tu sangre lavaste, con tus ganas curaste, como debe pensar, en quererte soltar, si tú me guías, Porque eres mi razón de vivir Es por eso que te quiero decir Por adivinir Hoy te siento Señor Hoy te siento Señor Muy dentro de mi vida Y no puedo dejar De sentirte otra vez Mientras tenga yo vida Porque grande Es el poder Que rebosa en mi corazón Y con él me haces ver Que no vuelva a caer Tú me cuidas Señor Grande precio Grande precio pagaste En esa cruz Por mi un día Con tu sangre lavaste Con tu llanas duraste Mi herida Mi herida Es por eso que te quiero decir Aleluya Aleluya Por adivinir Reconozco Señor Reconozco Señor Que no podía ir allá Que no podía ir allá Cuando te conocía Que no puedo ir allá Que no puedo ir allá Que no puedo ir allá Llegaste tú Señor Con tu llanas duraste Con tu llanas duraste Con tu llanas duras Con tu llanas duraste Con tu llanas duraste Mi herida ¿Cómo he de pensar En qué resaltar Si tú llanas duraste Si tú me días Porque es mi razón de vivir Y por eso Que el dinero te sirve Mi hora en vivir Que el dinero te sirve Oh, aleluya Santo el Señor Santo, santo, santo Bendito, precioso No hay otro como tu Señor Con tu llanas duraste Con tu llanas duraste Mil gracias Mil gracias Yo te doy un Señor Mil gracias 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 porque has enviado a Jesús por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en pobre vida rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en pobre vida rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en mi vida fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en mi vida fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en mi vida fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en mi vida fuerte soy, en mi vida fuerte soy, por lo que Dios ha hecho por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en mi vida fuerte soy, en mi vida rico soy, por lo que Dios ha hecho por mí. Y yo, en mi vida fuerte soy, en mi vida fuerte soy, en mi vida. Gloria, gloria a Dios Mil gracias te damos Muchas gracias Señor Te faltará Si adoramos Te faltará Te faltará Te faltará Te faltará Adoraré Y descenderá El ángel de fuego Y nos señalará Adoraré Y descenderá El ángel de fuego Y nos señalará Si nos amamos Te faltará Si nos amamos Te faltará Adoraré 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 El ángel de fuego Y nos señalará Adoraré Adoraré Y descenderá Y descenderá El ángel de fuego Y descenderá Y descenderá Y descenderá Y descenderá Y descenderá Y descenderá El ángel de fuego Y descenderá El ángel de fuego Y descenderá Y descenderá Y descenderá Y descenderá En nada cual Las manchas Te alejé El mar hecho El mar hecho Se convirtió Travado en una cruz Él vio la fuente, Él se lavó, creyendo en Jesús. Creyendo en Jesús, creyendo en Jesús. Él vio la fuente, se lavó, creyendo en Jesús. Y yo también, mi pobre ser, allí logré la paz. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. El pueblo del Señor, el pueblo del Señor. Se lavará por siempre en mí, el pueblo del Señor. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. El pueblo del Señor, el pueblo del Señor. El pueblo del Señor, el pueblo del Señor. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. El sal. El sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. La gloria de su gran poder, de gozo en el sal. Por ello te alabamos Señor, por ello te alabamos Señor. Cuéntame mis pasos, que estoy confiando en ti. En mi divinidad, mi fuerza eres tú. 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 En mi divinidad, mi divinidad, mi fuerza eres tú. En mi divinidad, mi divinidad, mi fuerza eres tú. En mi divinidad, mi divinidad, mi divinidad, mi divinidad. En mi divinidad, mi fuerza eres tú. Mi divinidad, mi divinidad, mi divinidad. En mi divinidad, mi divinidad, mi divinidad. En 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 mi divinidad, mi divinidad. Sustentan mi vida, Jesús En mi soledad, ya no fallas tú No me gustó, Jesús En mi divinidad, mi fuerza eres tú Sustentan mi vida, Jesús En mi soledad, ya no fallas tú No me quieras, Jesús Gloria a Dios Gracias Padre, estamos contentos, estamos agradecidos Estamos alegres, mi hermano Yo entro al lugar más alto A través del poder de Dios Yo entro a honrar a Dios Dios te adoro a ti Te adoro a ti Dios te adoro a ti Te adoro a ti Pues tu nombre es santo Santo Dios Pues tu nombre es santo Dios Yo entro al lugar más santo Dios te adoro a ti 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 Pues tu nombre es santo Santo Dios Se puedan sentar mi hermano y van saliendo de hoy Que Dios le bendiga a mi hermano Los hermanos siguen tocando, amén Bendiciones 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 Gracias por ver el video